buenos amigos les queremos presentar el vídeo haciendo las bombas para ir a sacar los alacranes de mar aquí hicimos una pequeña inversión de los tubos para hacer unas cuantas para andar con todos allá en la playa y les presento a mi amigo el chelle haciendo las bombas y él los va a mostrar cómo se hacen las bombas ahorita lo que hicimos nosotros fue cortar este tubo necesitamos un tubo estos son de una pulgada y media pero pueden ocuparlo de dos pulgadas de tres pulgadas no importa ahí a funcionar va la bomba esta medida es de 68 centímetros venimos acá 68 centímetros casi 27 pulgadas y 27 pulgadas 26 pulgadas y media este estuvo que va a ser el principal va a estar este que estuvo de media va a ser de 87 centímetros y medio puede ser de 35 pulgadas también puede ser de 35 pulgadas está el tapón a este tapón de media le hicimos hoyo con el taladro aquí con este taladro si no llegaran a tener un taladro igual le pueden insertar un cuchillo aquí haciéndole acércate haciéndole haciéndole el hoyo aquí como alrededor o un espetón caliente un hierro caliente a lo que va es a que quepa este perno tiene que caber este perno aquí cabalito de que medida es el perno este de una pulgada y media es de una pulgada y media con esta guacha después hicimos estos empaques hicimos estos empaques con esta tapadera de pintura lo hicimos con esto que es como como que saque el bocado de 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 aquí desde el cumbo este no sé cómo se llama la verdad pero se le agrega al al taladro pero si ustedes no pueden es como una broca algo así entonces ustedes no pueden ocupa una tijera y saca un círculo nada más para para hacer el la guacha supuestamente guacha pero es de plástico y vamos a ocupar también un tapón una t y a este tapón se le va a hacer también un hoyo para embonar el tubo de media aquí para que vaya embonado se le va a hacer ese hoyo igual y si hay talada con el taladro lo pueden hacer y si no con un cuchillo también o con algo caliente vamos a ocupar también un codo otro pedacito de tubo para el agarradero estos dos pedacitos de tubo para taparlo que van a ser de 5 centímetros de 5 centímetros cada de dos pulgadas y el pedacito de tubo para hacer el agarre de dos pulgadas y media igual vamos a necesitar los dos los dos las dos guachas de plástico y las dos guachas de hierro y el empaque este empaque va a ser de lo estamos haciendo de una llena de un pedazo de llena que hayamos por ahí botada este va a ser el empaque para jalar y que succione los alagranes o la carnada con que les puede quedar un buen empaque también es con sacándolo de una llena de esas crocs de las crocs de las llenas crocs también se puede hacer el empaque ese empaque es más duro es mejor pues y la pega la pega la pega la pega ahorita vamos a proceder a armarla para que vean vaya ahorita vamos a proceder a hacer el armado vamos a poner el perno de una pulgada y media en el tapón de media aquí va a quedar el interior de aquí vamos a poner la guacha vamos a poner el empaque o la goma la otra guacha de plástico vamos a poner la guacha de plástico el empaque de goma que quede un poco apretadito vamos a poner la guacha de goma la de hierro y la tuerca prácticamente esto va a ser lo que va a hacer la succión ya despuesito lo vamos a tocar con una llavecita y este va a ser el empaque este va a ser el que va a ir aquí vean este es el que va a ir aquí que va a servir como el empaque como lo que va a succionar aquí vaya esta ese ya esta este empaque ahora le vamos a pegar el tubo de media se quede bien pegadito así miren así le va a quedar despues le vamos a tocar este con la llavecita para ver si quiere un poquito mas bocado ahora vamos a hacer ya el agarradero y el armado para hacer ya la otra bomba vamos a agarrar los dos pedacitos que habíamos cortado de tubo de 5 pulgadas de 5 centímetros que son 2 pulgadas para hacer el agarradero vamos a agregar la pega ahorita se la vamos a poner a la T a este lado ahí quedo ahora le vamos a poner el tapon este va a ser practicamente el agarradero y vamos a poner el de arriba va el otro tubo de 5 centímetros este va a ser aquí arriba tubo de los chiquitos le volvemos a agregar un poquito de pega para que quede bien agarrado este va a ser el de arriba ahí esta que quede así y este es el agarradero el que va a ir embonado aquí ahorita lo vamos a embonar para que lo vean ya de un solo no es tan difícil de hacer solamente es necesario tener los materiales aquí le embonamos a ver si no piensan que escopeta la que anda mostrala ahí que se ve a lo largo así para allá va ahí está va a quedar así esta va a ser la bomba ahí está ahí te ve el caballo chele que está quedando bien directo bien rectecito está quedando vale ahora venimos nosotros y esto lo vamos a meter adentro este sería el la parte donde va a succionar este va a quedar aquí que venga acercate que quede un poquito apretadito el empaque ahí está hay que dar un poco apretadito y aquí este era dijimos de cuántos centímetros de 86 86 centímetros creo que dijimos pero yo creo que va a ser un poquito más corto si de 87 centímetros dijimos entonces cuántos pulgadas serían serían de 33 pulgadas tiene que ser para que no se les vaya a jafar o si no hay ustedes le calculan aquí le vamos a cortar un pedacito para agregarle aquí porque si lo dejan muy largo cuando ustedes tiren el aire aquí se les va a destrabar entonces no tienen esto tiene que quedar un poquito más adentro le cortan aquí vamos a corregir este tubo vamos a corregir la medida para que les quede bien y no les quede muy grande la medida exacta tiene que ser del tubo tiene que ser de 79 centímetros 31 pulgadas que es 31 pulgadas entonces de este tubo el que va a ir adentro de la bomba tiene que ser de 79 centímetros o 31 pulgadas si hacen las mismas medidas de aquí si no pues sacan una medida nueva si la quieren más grande o más corta la bomba pero si la quieren igual que esta y las mismas medidas pues así la tienen que hacer para que no se les vaya a llegar a zafar de aquí va a quedar que va a jalar con toda esa bomba va a quedar socada porque cuesta meterla aquí vaya para que les quede adentro como de un dedo como de una pulgada como de una pulgada para que les quede adentro y no les quede muy afuera a la hora de succionar y aventar otra vez el aire no se les vaya a destrabar desde aquí entonces ahora vamos a proceder a pegar la empuñadura o el agarradero como le quieran llamar para que ya quede ya ya lista aquí vamos a utilizar el codo ahí está y le vamos a pegar ya lo que va a ser la empuñadura ahí está para agarrarla de aquí y agarrarla así y esta sería la bomba para sacarlo bueno este video lo habíamos hecho porque nos dijeron de que querían saber como se hacían las bombas porque como lo vieron sacando carnada ayer o en el video del espino si no lo han visto pues les invito a que lo vean como nosotros sacamos las carnadas con esta bomba y aquí pues esta sería la bomba eso sería todo vamos a hacer unas 6 de estas pero ahorita les mostramos como se hizo una y ya después les vamos a mostrar ya los videos cuando andamos sacando ya nosotros bastante carnadas con esta bomba vaya ahorita vamos a probar la bomba para que vean como succiona el agua ya que después las vamos a probar ya sacándolas a las grandes verdad pero así es vean miren ahí va quedando vean ahí está ahí está así va quedando ya ahí la pueden ya usar para ir a sacar la carnada y ir a pescar un rato ahí está y aquí quería mandar un saludo mi amigo ya ahorita se lo ponemos ya está terminada la bomba ya la probamos ya la probamos ya está con todo ya solo para ir a buscar la carnada negra yo creo pues y le quería mandar un saludo a Jayli Viera vaya un saludo entonces a la suscriptora Jayli Viera y que siga viendo los videos que los comparta y que le den like espero le guste pues este el video y a ver cuando los vamos para la playa a disfrutar ahí ahí está entonces muchas gracias entonces por ver el video y nosotros nos quedamos haciendo las demás bombas prácticamente vamos a hacer unas 6 ahorita para llevarlas porque aquel día no los ajustaron las carnadas muchas gracias entonces así queda finalizado el video y los vemos a la próxima bendiciones gracias